Vamos de cumbia, vamos a bailar rico, sabroso ¡Así va la pareja! Vamos a ver el directo de la bala de la salida en la salida Vamos a ver si tenemos cosas A la gente se encuentra en el cuarto de atrás Nos invitamos cordialmente a bailar mariste Esa noche, esa noche estamos de atrás No se van, hasta que todos se vayan hasta la ciudad Así compa Canito, siempre agradecemos, compa Canito La grande que está la parte de atrás ¡Fascinante! Se agradece a tu pariente A la mayordomía por su presentación De Hugo Pichardo Toda la gente de aquí de Toluca, pariente Todos los muchachos también Está super plateada, pariente Los muchachos del sistema de audio Muchísimas gracias al ingeniero, pariente Todos los muchachos han entendido Por ahí también nos recordamos que de este lado Vamos a pedirle los números de la revolución de la bala también, pariente Acá tenemos muchas gracias abajo Bienvenidos a todos los humanos para tener ¡Váyanme, váyanme, váyanme! ¡Váyanme, váyanme, váyanme! ¡Váyanme, váyanme! Esa esencia Igual de que va a estar la gente hermosa Pero ahora A la gente Y a la muchachos Dejemos recordar que toda la piedra plateada Toda la piedra plateada completamente Están colteros Solteros y sin compromiso Les estaba colmiteando cuando les deseamos Que los mojés nos peguen No nos peguen No nos hacen nada viejo Aquí también nosotros nos gusta acariciar Así vengo valiente Que gusten Todas mujeres hermosas que gusten bailar La piedra valiente Están cordialmente invitadas Así que Vénganse las muchachonas guapas Se llama Camarón pelado guache Para el peligro ¡Vamos! 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 www.cadao- sociedad Calma 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 ¡Gracias! ¡Gracias!